Para Cristina, con cariño, gracias por tu afecto, amiga, amiga de mi corazón, feliz día. Luciana, usted es un regalo para vos. Vamos a entrar, para vos, para tu papi. ¿Qué tiene la chacarera, dice el en Santiago? Que hermosa es la samba en Sal de Cujuy, en Tucumán. ¿Pero qué podrá decir hoy el gaucho? Hoy que algunos quieren que nuestra tradición se pierda. Algunos. Algunos quieren que nuestra bandera sea solo un recuerdo. A los gauchos nos llaman negros. Que debemos encerrarnos en nuestros ranchos porque damos mala imagen. A la vamos por el ojo de la cerradura. Y les copiamos sus bailes. Les copiamos sus costumbres. Les copiamos sus festejos. Halloween. Y nos olvidamos que fue por culpa de ellos que murieron en el sur, en las Malvinas, los hijos de nuestro suelo. Pero qué importa si aquellos que quedaron allá, eran lacheros chaqueños, analfabetos norteños, nuestros gauchos murieron. Dejaron la vida por su patria, ¿sabés? Para que algunos sigan cantando macanas extranjeras y sigan poniendo en nuestra ropa y en nuestro idioma palabras que no entendemos. Y se nos sigan burlando de los criollos y nuestros sueños. Me voy, hermanos, pido mil disculpas si alguien nos vio, tal vez. Y solo tal vez. Sea simplemente que somos tres locos. Prisioneros de costumbres y de tradiciones. O será tal vez que estos cortos años fueron temblando nuestros silencios. Adentro de nuestras entrañas el amor por este suelo. O será que nuestra sangre, corre sangre de ese criollo de mi raza. Hay algunos hijos de Maralaya. Todavía, todavía le llaman negros. Sos capitán de limón, pierde encendida de azúcar. Por los valles y quebradas y los cerros y llenuras. Olvida donde te mires, sobrarte y te la república. El corazón de chacallera y se rimeo en este momento. Que el camino en muchos parores, llenuras y tradiciones. Soberida por tu cinco, madre de tantos cantores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!